No es la primera vez que pasa, pero cada día son más. Más las personas que deciden que van a hacer la justicia por su propia mano. En estos momentos está circulando un video en una combi, también está circulando un video en una especie de taquería, y hace unos días pasó en Jalisco, en un poblado de Jalisco, y a lo largo de la historia reciente ha sido muy común este tema. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, pues la primera respuesta es por el hasta la M, hasta la madre de la sociedad, de estar soportando el tema de los delincuentes. Por el otro lado, y esto también hay que decirlo, por la falta de justicia en el entorno, con un delito que cada día, pues pocas veces se menciona y que cada día está peor, que es el delito del robo. El robo en el transporte público, el robo en plazas, el robo en restaurantes, el robo en vehículos, el robo en la calle, el robo, el robo, el robo. Y pues a todos nosotros nos cuesta uno y el otro poder tener algunas cositas para que lleguen unos pelafustanes y con toda la tranquilidad del mundo se lleven nuestras posesiones, aunque sean unos cuantos pesos o aunque sean algunos aparatos. Y además no solamente es el tema relacionado con lo que se nos roba, sino con la impresión, es decir, te quedas espantado, ya vas a tener miedo prácticamente toda tu vida, vas a tener consecuencias en tu estado de ánimo, en tu salud, en muchísimas otras cosas. No, nada más es porque además nos conformamos siempre con este viejo y trillado mensaje de bueno, pues son cosas materiales y como sea pasan. No, no pasan, porque no solamente es si recuperas o no recuperas tus posesiones, sino que pues hay un desdén de parte de la gente, de parte de las autoridades para atender ese tipo de casos. No solamente si es una cosa grandota o es una cosa chiquita. Y pues ahí te das cuenta que hay desdén, como les decía, olvido de parte de las autoridades, conformismo de parte de la gente que supuestamente está contratada para darnos seguridad. Ese tema nunca ha sido solucionado. Yo ya llevo años hablando de este asunto, desde hace mucho tiempo, revisando las cifras oficiales y te das cuenta que por ahí no hay absolutamente nada. En alguna ocasión lo dije, si nada más se dedicara en los cuerpos de seguridad, los que pagamos normalmente, policías locales, ministerios públicos locales, jueces locales, y en fin, todo lo que es que conforma toda esta maniobra, si tan solo se bajaran algunos porcentajes, tampoco es difícil que se acabe esto de un día a otro, pero sí que se acaben algunos, que se termine o que pongan como meta algún porcentaje, no sé, el 30%, o sea, tratar de ser un poco más ambiciosos en esos temas, pues todos los niveles y todas las estadísticas bajarían, empezando por nuestra percepción de seguridad. Acabo de ver un documental que se hizo sobre este tema en una ciudad de Nueva York, y es, aunque el tema era de los años noventas, hagan de cuenta que estoy viviendo el México actual, o el México de siempre, porque ese tema de los robos, yo lo he vivido y he sido víctima de ellos desde hace muchísimos años. ¿Por qué pasa eso? La primera pregunta es, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues la respuesta más sencilla ante este tipo de situaciones es, pues porque la gente, de alguna manera, entra a estos niveles de violencia, que, pues por la pobreza, lo cual no es cierto, porque entonces tendríamos 60 millones de delincuentes, y no, no tenemos 60 millones de delincuentes. ¿Por qué pasa eso? Pues porque a los policías y a las personas que se encargan de investigar este tipo de temas, en fiscalías y todo eso, pues les importa un soberano cacahuate que te quiten lo que te hayan quitado. Y lo tercero es, porque simple y sencillamente hay una especie de, pues de, 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 no, no, quizás la palabra no sea conformismo, pero sí un poco como, como que hay cosas más importantes que eso. De hecho, el gobernador de Jalisco se reunió con los presidentes municipales, de la zona metropolitana para abordar este tema, pero, pues no, no es una cuestión de planes, esto es lo que yo le he llamado el sopilote estreñido, es decir, mucho planeación y poca obra, mucha planeación y poca acción, mucho numerito y pocos resultados, y se conforman con bajar el 1, 2, 3%, cuando hay que ser un poco más estrictos con ese tipo de cosas. Desde luego influyen los jueces y desde luego influye la impunidad, si es que te logran agarrar, porque los niveles de impunidad en este país, o en la gran parte del país, rondan arriba del noventa y tantos por ciento, por poner una cifra 95, 98 por ciento, es decir, de cada 100 delitos, solamente, pues 2, 3 por ciento, alcanzan a tener tantita, tantita justicia, porque no va a faltar que el debido proceso, no va a faltar que con una fianza pequeña salgan, no hay reparación del daño, no hay seguridad para las personas que están en tu entorno, los cuerpos de seguridad privados son muy caros, los programas de atención vecinales, no todos los vecinos le entran, hasta que te toca, te das cuenta de lo que significa todo esto desde el punto de vista del peligro, y entonces no es de sorprendernos que la gente tome sus acciones por su cuenta. Este señor del combi, de la combi, estoy seguro que, no sé si aprendió la lección, pero estoy seguro que, pues ahora sí que le fue peor, a que se hubiera cometido algo, y se hubiera llegado con la policía. Y luego, pues también tenemos el caso, por lo menos aquí en Guadalajara, de un policía que cacheteó a un delincuente, a un presunto delincuente, y pues todo mundo defendiendo al delincuente. Creo que hay que ser más precisos, con el tema del combate, a ese tipo de delincuencia. Ya lo que es un poco de otro nivel, de cuello blanco, y lo que llamamos organizada, pues bueno, pues eso le corresponderá, y habrá a veces cosas buenas, y como siempre cosas malas. Yo quiero referirme a eso, que nos afecta a nosotros, como ciudadanos, y de los cuales todos hemos sido víctimas, o conocemos alguna víctima. Y es algo que nunca se habla, es algo que no existe un proyecto de Estado, es algo que no existe más allá de la diversión, porque en realidad esos son videos divertidos, que, ay, qué buena onda, y qué bien, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y hasta que pasa la siguiente página, o hasta que pasa el siguiente evento, o hasta que nos enfrentamos a este tipo de cosas. Pero también es un aviso de la misma sociedad, que le está diciendo a la autoridad, como quiera que se llame esa autoridad, porque todo el mundo se, de alguna manera se pasa la bolita, entre lo federal, entre lo estatal, entre lo municipal, todo el mundo se pasa la bolita, no, pues es que esto le corresponde a este, este le corresponde. No hay coordinación, aunque digan que sí la hay, no la hay, por lo menos en este tipo de delitos. Y entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a la ira, nos enfrentamos a la frustración, nos enfrentamos al miedo, nos enfrentamos al coraje, nos enfrentamos a la impotencia, nos enfrentamos al, al ya no quiero salir, nos enfrentamos a este, y esto, y esos niveles de violencia, no han terminado, es más, van a, no solamente van a continuar, sino en muchos de los casos, van a aumentar, por todo lo que está sucediendo, en nuestro entorno, por la pandemia, por la crisis económica, y por todo lo que estamos viviendo, en estos entornos. Yo por eso, quiero que, nos, no nos quedemos nada más en la, en la, en el, en la algarabía, decir, qué bueno que lo golpearon, qué bueno que lo hicieron, que, porque una sociedad que piensa así, tampoco es una sociedad sana, porque no todos tenemos, o la valentía, o los medios, o la oportunidad de enfrentarnos, a quien se sube a una combi, y nos va a robar, o a quien se mete a una taquería, y nos va a robar, es, es, necesario, y hacer algo, contra esa violencia cotidiana, que a mí, ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas.